Bueno, mejor recibimiento del público por tu personaje en La Nocturna no se puede, ¿no? La gente los ama. Sí, afortunadamente ese ha sido el regalo más lindo que nos ha dado La Nocturna y es ver la respuesta del público y como el cariño de la gente que de verdad ha sabido leer la historia y ha sabido entender como la intención que tenían los libretistas y luego el productor y los directores y de eso nos contagiamos todos los del elenco. Entonces sí ha sido una fortuna tener un proyecto tan bonito como La Nocturna. ¿Y ya terminaron de grabar o siguen grabando? Ya terminamos de grabar tristemente, pues bueno, la seguimos viendo, eso sí, y la comentamos todos los días, tenemos un grupo de chat de los actores y los productores y los libretistas y hablamos de los capítulos, seguimos igual muy conectados y muy pegados a la historia porque fue una historia que nos robó el corazón a todos nosotros. Había miedo de una historia blanca porque finalmente es totalmente transparente la historia, ¿no? Yo creo que no, justamente ese era el encanto, es una historia muy transparente pero es una historia que cuenta lo bueno, lo malo y lo feo de todos nosotros como seres humanos entonces en esa medida no puede ser blanca, tiene los pequeños defecticos de cada uno de nosotros creo que ese es el gran gancho y el gran éxito de esta historia que escribió Ana y mi banco que escribieron ellos que son un par de genios escribiendo esta historia. Y ahora cuéntanos un poco de esta obra, ¿cuánto llevas ensayando? ¿de dónde sacaste tiempo? Tiempo para hacer teatro siempre hay, afortunadamente es un tiempo que me rebusco así sea con las uñas porque este es el lugar donde yo crecí, yo me creí en el teatro, yo estudié teatro, llevaba muchos años sin poder pararme en las tablas y me hacía mucha falta. Este proyecto me llegó hace un mes, me llamaron y me dijeron quieres hacer esta comedia con este grupo de actores y este director y yo no lo pensé ni dos minutos porque creo que desde hace mucho tiempo no tenía yo la oportunidad de tener en el escenario un grupo tan talentoso como el que hay en Los Bonobos, que es la obra de la que estamos hablando en este momento es una comedia que se va a estrenar en la castellana y el reto ha sido delicioso, los ensayos han sido duros, llevamos un mes de ensayos de mínimo ocho horas diarias, dándole fuertemente a esto pero con un grupo talentoso y divertido el tiempo pasa rápido, entonces nos va bien. Además hay mucha compinchería, los hemos visto muy unidos, hacen chistes y eso nos pasa todo el tiempo. Sí, afortunadamente nos hemos convertido como en una familia y somos como un montón de niños que se hacen bullying todo el tiempo entre ellos y nos mamamos gallo, pero todos siempre como con mucha amistad y con mucho cariño y mucho respeto por el trabajo de cada uno. Entonces ha sido delicioso trabajar aquí, ha sido como súper refrescante esta obra. Y en televisión te vamos a ver, estás castiando, ya hay proyectos. En televisión por ahora estoy calladita esperando a ver, si sale algo ya les contaré. Hay un par de castings y proyectos por ahí, pero por ahora estoy aquí centrada en este estreno que se viene esta semana de Los Bonobos. Y nos podría sorprender con algún talento predio oculto, porque últimamente vemos a los famosos lanzando libros, en stand-up comedy, cantando. Oh Dios, bueno no sé, de pronto aquí si vienen a ver la obra descubren que tengo unos y otros talentos que no han visto en la niña. Invitemos a toda la gente del periodo de El Amplificador para que los acompañen esta temporada. Bueno, pues a toda la gente de El Amplificador un saludo muy especial, yo soy Jimena Durán y los invito a que nos acompañen en el Teatro Nacional de la Castellana viendo Los Bonobos, una comedia divertidísima que se presenta de jueves a domingo. Aquí los esperamos. ¡Gracias!